Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en puro vicio de cine y literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de este libro, Cristianismo y Mística, de Olegario González de Cardenal. Bueno, ahora cosa de un año, un poco más de un año, en marzo, yo, coincidiendo prácticamente con la pandemia, me puse a investigar sobre mística para un trabajo en la universidad y, bueno, es curioso porque pude hacerme con una bibliografía ya más o menos cuando anunciaron el cierre de la universidad. Pude sacar unos libros de la biblioteca, aparte yo había ido recopilando libros de aquí y de allá unos mes y medio antes, pero aún así, bueno, durante la pandemia, tiré de Amazon, hay que engañarnos, y bueno, este libro fue el primero que me compré por Amazon, realmente incluso fue un regalo de mi madre, porque esos días estuvimos ahí todos encerrados en casa, y aquí me lo tiene, en fin, nota personal, me lo disculparán. Con lo cual le tengo un tanto de cariño a este libro, que, bueno, ya entrando un poco más en materia, diré que para mí es el mejor libro a nivel didáctico, digamos, manual, sería para mí el manual mejor que yo leí sobre mística. Si a mí alguien, un amigo, viniera y me pidiera un libro para entender lo que es la mística, le recomendaría este. Por lo tanto, bueno, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Lo primero que hay que decir es que su autor era, mejor dicho, sacerdote, con lo cual, sacerdote católico, con lo cual es juez de parte, y además hay que añadir la nota triste de que también hace apenas un año que murió, lo cual es una pena porque el hombre era un auténtico sabio, y en este libro queda evidenciado. Bueno, es un libro de profesor prácticamente, y ya digo, un libro extraordinario para quien quiera estudiar la mística, yo creo que es un buen libro tanto para quien no tenga idea de mística como para quien ya esté muy introducido en este mundo, y yo creo que eso es de bastante valía en un tema tan espinoso como el de la mística. Bueno, por hablar de la mística, ¿qué es eso de la mística? Se sabe que mística viene de místicos, quiere decir callado, hace referencia a los labios cerrados, a los labios sellados, tiene que ver con el silencio, que sin duda alguna es el tema fundamental de la mística, es el silencio, es la introspección, es el estar retirado, es el estar a la escucha. La mística es una actitud de silencio y de escucha, son dos caras de la misma moneda, la fiel en vez de la misma actitud, silencio, de escucha, es una forma de estar en el mundo, es una filosofía más que una religión, y es una filosofía que atraviesa distintas religiones, es una actitud más propiamente oriental, que por supuesto se ha introducido, se introdujo en el mundo del cristianismo, evidentemente el cristianismo tiene una vertiente más oriental y una vertiente más occidental, el cristianismo tiene una parte que es helena y una parte que es judía, están esas dos vertientes del cristianismo, en la propia vida de Jesús, él se sabe que pasó una parte, no se sabe cuánto dura ese periodo en su vida, pero se sabe que pasó una parte de su vida en Egipto, se sabe que eso influenció la forma de entender el mundo que tenía Jesús y su figura, al final es una figura oriental, marcada por ciertas actitudes de las religiones semitas que había en la zona. Y bueno, ¿esto por qué lo cuento? Bueno, pues porque el cristianismo ha tenido siempre esa vertiente mística, pero ha sido más ignorada, es una vertiente que quizás se asocia más con el cristianismo bizantino que con el cristianismo más puramente occidental, europeo, digamos. Ese cristianismo de Nizancio está plagado de personajes que se recluían a meditar, digamos, y que tenían una vida de silencio y de escucha. Frente a otra vertiente del cristianismo que enseguida fue adoptada por el mundo romano, que es el mundo del derecho, digamos, y que entonces, pues claro, lo que se dedicó es a legislar, a los combates dialécticos para crear un dogma fijo y bueno, es el tiempo de las herejías y de las cismas en la iglesia y de la creación, pues eso, propiamente de una doctrina iglesial bien reglada, propia de un mundo estrictamente del derecho. Y sin embargo, en el siglo XX, se produce una recuperación del interés por el misticismo y se redescubre todo un mundo que hasta ese momento había quedado reducido a un número de personajes. Y pues, por ejemplo, hay un libro de Isidro Palacios, que es un especialista en estos temas, sobre esa actitud de místicos dentro del cristianismo y por lo tanto el cristianismo no desprecio a la mística, que normalmente se suele asociar más a religiones más puramente orientales, al hinduismo, al budismo, pero lo que sí se produce es en el siglo XX esa vuelta a interés por el tema de la mística. ¿Por qué? Bueno, aquí habría que hablar de algunos teóricos como Julius Ébola, como René Guénon, o como Aleister Crowley, incluso Aleister Crowley el más excéntrico, digamos. Julius Ébola teoriza sobre la idea de un sendero de la mano derecha y un sendero de la mano izquierda. Ante una época de noche. O sea, para él, el mundo moderno es una época oscura de noche, que por cierto, esto coincide con Luisa Herrada, el que entrevisté recientemente desde otro punto de vista, aunque sin duda ambos tienen en común ese interés por la metafísica. Pero Julius Ébola sí que habla desde una perspectiva más cercana a la religión. Digamos que en la línea de la filosofía griega Julius Ébola identifica religión con tradición. Que los griegos no tenían religión, no tenían tradición. Y Julius Ébola habla de un sendero de la mano derecha que sería el de las religiones tradicionales, el cristianismo, el islam y el judaísmo, sobre todo. Y un sendero de la mano izquierda que sería el de otro tipo de espiritualidad. ¿A qué se refiere con otro tipo de espiritualidad? Pues a actitudes místicas y actitudes... ¿Por qué? Bueno, ¿qué es la mística? Yo lo entendí muy bien en este libro. ¿Qué es la mística? La mística es saltarte el rito. O sea, la mayoría de personas que procesan una creencia religiosa, la forma que tienen de ponerse en contacto con Dios o con los dioses es mediante el rito. El rito es la forma en la que Dios baja, se encarna y entra en contacto. La forma más clara pues es evidentemente la comunión. Bien. El místico no necesita eso. Porque el místico ha sido elegido. El místico es una persona elegida y por lo tanto tiene un don que al mismo tiempo también es una carga que es la de tener un contacto más directo con Dios que el del resto de los humanos. Esto lo está aquí. Yo esto lo he aprendido aquí. Pero volviendo ahora a Ébola. Ébola postula pues una actitud frente a un tiempo donde se han vuelto inoperantes esas religiones tradicionales, los ritos. Postula primero una revuelta contra el mundo moderno que es una revuelta que al final es una involución. Es decir, una vuelta atrás, una vuelta a la tradición. Y la forma de hacer eso, aparte de que tiene todo un significado político que en el caso de Ébola está asociado al fascismo, fue un teórico del fascismo, pues tiene que ver también con el sexo tántrico. El sexo tántrico que sería una forma de entrar en contacto con la divinidad. Por lo tanto, podríamos decir que es un tipo de mística. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando llegan las religiones New Wage esto se banaliza, se trializa. Entonces, René Guénon, que era una persona afín a Ébola, amigo de Ébola, se carteaban, sería un representante del sendero de la mano derecha. Porque Guénon se volvió musulmán y él apostó por una religión tradicional para afrontar esa noche. Esa noche que Julius Ébola, utilizando la filosofía hindú, llama el Kali-Yuga. Kali-Yuga por la diosa Kali, que es una diosa hindú, que según la religión hindú, pues estuvo durante siglos dormida y que ahora, en nuestro tiempo, habría despertado y sería la diosa que manda. Una diosa femenina, esto no es casualidad. Y, bueno, Guénon sí que propone el volver a una religión más sólida, en su caso, la que más le convence es el Islam, que creo que esto también habla bastante de la situación del mundo contemporáneo y la religión, donde quizás la única religión fuerte, monolítica, todavía queda, sí que pueda ser el Islam. Y luego habría otro personaje más excéntrico, menos conocido, que es Alistair Crowley, que también se carteaba con Guénon y con Ébola. Pero, bueno, mientras que Ébola es una persona afín al fascismo, Mussolini le presentó algún libro, Alistair Crowley es un personaje del que, por cierto, me gustaría hablar más en profundidad porque creo que de los tres es el menos valorado, porque suele tener una leyenda negra que se les generó de forma política, se generó una leyenda negra precisamente porque Alistair Crowley en su vida enloquecida tuvo una etapa de espía. Entonces, para, digamos, crear una coartada de esa vida de espía que tuvo, pues se le creó una leyenda negra de hombre excéntrico y tal, que todavía de hoy se mantiene porque además se convirtió en un icono de la cultura pop y precisamente Alistair Crowley fue uno de los que preparó el terreno para más décadas después la llegada de la New Age, que ahora hablaremos de lo que es eso. Pero bueno, Alistair Crowley era satánico, por ejemplo, en realidad no era satánico, mucha gente cree que era satánico, pero no, pero sí que es verdad, era mago, Alistair Crowley era un mago, aquí en el canal ya hemos hablado de Alan Moore, que es un admirador de Alistair Crowley, Alan Moore le debe mucho a la figura de Alistair Crowley. Alistair Crowley es un tipo fascinante, ya digo, no se puede uno fijar mucho de lo que hay por internet, yo conozco personalmente a Frank G. Rubio, que es el especialista junto con Jesús Palacios, que es amigo, ambos son amigos de mi tío y les he conocido a ambos por ahí. Bueno, pues ambos son, especialistas de Alistair Crowley y de ellos sí te puedes fiar de lo que digan. El caso es que Alistair Crowley estaría en ese sendero de la mano izquierda, en una posición opuesta a la de Ébola, porque mientras que Ébola tuvo una relación con Mussolini, pues por ejemplo a Alistair Crowley Mussolini le expulsó y le declaró persona non grata, o sea que sería otro extremo. Pero Alistair Crowley pues a través de la magia y de la magia negra también estaría buscando un contacto con la divinidad más allá de las religiones tradicionales. Bueno, luego llegaría la New Age y sobre todo a finales del siglo XX con lo que se llama la crisis del milenarismo, la vuelta del milenarismo y la crisis de fin de siglo, de fin de milenio incluso, pues con un miedo apocalíptico que se generó y una serie de temas, pues hubo lo que se llamó la tercera vuelta de Dios, si no recuerdo mal. Una vuelta del retorno de los dioses, la vuelta de Dios que yo creo que se ha perdido pero es verdad que durante unos años hubo enconadas discusiones entre los defensores de asistencia de Dios y los que lo negaban y de eso apareció toda una serie de pensadores como Richard Dawkins, como Christopher Hitchens en Inglaterra, en Estados Unidos, Pinker, etcétera, que hicieron un proselitismo muy fuerte contra la religión y al mismo tiempo otros autores que lo hicieron a favor. En España yo creo que el caso más conocido es Sánchez Dragó del que habíamos hablado del canal. Él en sus libros y a través de sus programas, de hecho Sánchez Dragó ganó un premio de espiritualidad, Martínez Roca con un libro llamado El sendero de la mano izquierda, justamente. ¿Por qué cuento todo esto? Pues por esa vuelta al interés del misticismo. Este libro no habla de Julio Sébola, no habla de René Guenón y mucho menos habla de Lister Crowley. Este libro es una historia del misticismo en la antigüedad y una historia del misticismo en la modernidad. Ambos están muy bien tratados, una historia del misticismo en el Nuevo Testamento y es una historia del misticismo pues en todo el mundo antiguo y moderno. Antiguo, pues por ejemplo algunos personajes tan célebres como San Agustín y moderno pues algunos personajes como Heidegger incluso después de Heidegger. Sigue tratando discípulos de Heidegger. Por supuesto trata a todos los grandes místicos de accidente, el maestro Écar, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, todos pasan por aquí. Y lo que tiene interés este libro aparte de que tiene las ideas muy claras es primero no mitifica al místico. Eso es algo que se generó mucho. Evidentemente en esa clasificación sendero de la mano izquierda sendero de la mano derecha donde habría que encuadrar a Olgario González de Cardenal es por supuesto en el sendero de la mano derecha. Religión tradicional es un sacerdote, aún así no es un sacerdote digamos que desprecie el mundo moderno. Es un hombre bastante sensato, bastante cabal, nada radical. Ya digo que se explica muy bien que es un hombre con sus posturas por supuesto pero no no es un fanático ni nada que se le parezca. Por lo tanto es un libro que yo creo que se puede leer muy bien casi que desde cualquier posición respecto al tema. Y aparte de esto también casi de cualquier posición respecto al tema en el sentido del conocimiento que se tenga mucho, poco, medio es un muy buen libro. La verdad que es un libro fascinante. Bueno, por hablar más del libro pues el libro ya digo que no mitifica al místico y esto lo digo sobre todo en el sentido de que precisamente Olgario González de Cardenal habla de que el místico es un tipo especial. Un tocado por la gracia de Dios pero al mismo tiempo ese estar tocado es una condena también. Una condena bueno, condena no es la palabra pero una carga una carga en el sentido de que por supuesto todos los místicos tienen vidas llenas de padecimiento de sufrimiento y ellos pues en una medida sienten como una carga como la que pudo sentir Jesús una carga ya se sabe Jesús le dijo a Dios aparta este cáliz de mí y le dijo también en la cruz el famoso parafraseo el Salmo 22 ¿por qué me has abandonado? y esos dos momentos son los dos momentos en los que se ve más derrotado a Jesús más humano más duditativo y eso lo que demuestra es que la gracia es una carga también el grado de gracia es una carga digamos que si hay un grado medio que es el que recibiríamos todos los seres humanos los que están tocados tienen un grado superior pero eso también tiene grandes grandes padecimientos y precisamente cuando se va contando en este libro todas las las vidas de los distintos místicos de Occidente se va viendo se va viendo esto evidentemente el libro se centra sobre todo en los místicos del cristianismo esto es interesante cristianismo significa que va más allá del catolicismo es decir que cuando se producen las distintas iglesias empieza a aparecer calvinismo luteranismo etcétera pues evidentemente esos místicos como el maestro Ejard ya son tratados también y es digamos un abanico amplio y se va viendo las diferencias que hay entre todos ellos por supuesto el místico siempre está en lo contrario de la doctrina de hecho mientras que por ejemplo el teólogo el escolástico pues por cierto aquí también hay bastante teología se trata muchos de los teólogos del siglo XX Henri de Lubac entre otros muchísimas acá el runner van apareciendo lo cual demuestra también un gran conocimiento de teología y de filosofía ya hemos citado Heidegger moderno y y bueno mientras que el escolástico por supuesto pues tiene un cuerpo mucho más doctrinal mucho más argumentativo no hay más que pensar en santo Tomás de Jesús y las cinco días para demostrar la existencia de Dios una cosa hiper racional hiper argumental no hay más que pensar en Ramón Llull que sí que sería una especie de místico pero bueno Ramón Llull trató de demostrar racionalmente la existencia de Dios y demostrárselo a los judíos a los musulmanes o Pascal que intentó crear una máquina para demostrar la existencia de Dios una máquina de pensar ¿no? capaz de demostrar la existencia de Dios fracasó y de esos de esos retazos de ese fracaso de esos especios de su fracaso de su naufragio nos quedaron los pensamientos de Pascal bueno pues frente a esa actitud hay una actitud mucho más lírica que sería la del místico que por supuesto pues su forma de expresión favorita es la poesía a pesar de que hay otros que son grandes prosistas por ejemplo en España Teresa de Ávila es una gran prosista ¿no? hay pocos libros más bellos en lengua castellana que que su autobiografía hay que pensar en Agustín de Hipona magnífica las confesiones otro libro bellísimo una de las grandes prosas de la historia de la literatura también entonces bueno pero sí que es verdad que los grandes poetas no hay más que pensar en el mayor poeta en lengua española que es Juan de la Cruz otro gran místico que nos hablaba también de la noche que al final la noche es un digamos un algórfico ¿no? es parte del orfismo de esa idea de la noche de la luz y de eso va también un poco la mística ¿no? ya no solo del silencio y de la escucha sino también de la luz y de la oscuridad como siempre hay un fragmento de luz en un mar de oscuridad y viceversa ¿no? pero bueno lo interesante de este libro es eso ¿no? que no tampoco mistifica al místico no lo mitifica lo es decir que si toda la mayoría de las personas la mayoría de cristianos dice aquí Olegario González de Cardenal la mayoría de cristianos no tienen por qué envidiar al místico ni tienen por qué sentirse menos cristianos que el místico cualquier cristiano que va a misa y que cumple con los receptos de Jesús es tan válido como el mayor de los místicos por supuesto entonces él critica ese clasismo que se ha generado con esa vuelta de los místicos se genera una especie de clasismo donde parece que si uno no es un místico no siente la religión el practicante normal y corriente es perfectamente alguien que está en contacto con Dios sencillamente el que es místico de verdad el que buscando en su interior sabe que es un místico pues también y no le es suficiente la vida de un practicante normal pues no es que sea mejor sencillamente es distinto y evidentemente pues eso le va a crear también un sufrimiento pero también tiene un premio absolutamente bello por supuesto esa sería un poco la tesis de Olegario González de Cardenal voy a echarle un vistazo al prólogo porque yo este ya digo es un libro que leí hace un año bueno él eso habla del antiguo testamento la historia moderna un poco lo que ya hemos ido viendo de la mística en occidente la filosofía sin mística en fin o sea es un poco lo que hemos ido hablando y sobre todo lo interesante es la clasificación que hace es decir en algo que es tan larga tradición tan inmenso todo lo que hay en torno a la mística la propia ya no solo el propio cuerpo de lo que es la literatura mística sino todo lo que se ha escrito en torno a la mística pues por supuesto es inabarcable y lo interesante aquí es que Olegario González de Cardenal hace su propia teoría esto es una teoría al final sobre la mística que a mí me resulta muy convencente y que ayuda muchísimo estos son años que facilita a cualquiera que se quiera acercar a la mística le facilita y le evita muchas confusiones muchos años y incluso no comprando todo no tienes ni por qué creer en Dios o en la divinidad para encontrarle la validez al libro para nada o sea es un libro que sin creer en esa verdad anterior pues sigue encontrando su valía y por supuesto pues creyendo en ella mucho más yo supongo que el que sea creyente y practicante en este libro lo disfrutará sí me gustaría leer algunas citas que tengo aquí marcadas esta es un poco más larga es la página 164 y 165 dice así la cuestión clave es por tanto la relación entre mística y fe en la medida en que esta abarca dos realidades la fe objetiva o el hecho de la revelación divina que ha tomado cuerpo en textos instituciones con una comunidad orante y celebrante derivadas de aquella manifestación en los profetas y en Jesucristo la iglesia y la fe subjetiva o la nueva capacidad que Dios otorga al hombre para que reconozca su voz cuando le llama y pueda responder cuando la oiga esta fe como don de Dios y acción del hombre se entronca en la capacidad fundamental de ser para este de este para conocer a Dios por ser imagen suya y estar ordenando a ser semejante a él si Dios fuera solo objeto bastaría la capacidad natural del hombre para preguntar por él y dando las correspondientes respuestas conocerlo pero Dios solo es pensable y aceptable para el hombre en cuanto sujeto ser espiritual en voluntad y libertad soberano de su propia realidad que excede a todo lo que es distinto de él Dios como ser personal solo es cognoscible si libremente se da a conocer y el hombre solo puede conocer a ese Dios en su intimidad inviolable si le otorga crédito con ello estamos afirmando que solo desde el binomio revelación fe es posible pensar un conocimiento experiencial de Dios es decir la verdad mística bueno no voy a leer más de este fragmento por no alargarme voy a pasar a otro en la página 180 dice así estas tres realidades que han determinado nuestra filosofía filosofía cristianismo y mística no están siendo definitivamente desplazadas por la razón instrumental científico técnica que se ocupa de la materia hechos magnitudes desde los cuales parece darse razón de toda realidad no están siendo igualmente desafiadas las tres grandes potencias anunciadas en nuestro título que han sido palanca y fulcro de nuestra historia occidental y en el fondo de todo el destino humano parecería que la desembocadura de la razón occidental inclinada sobre todo a transformar la realidad haciéndola servicial al inmediato goce y poder del hombre a lo más que puede llegar hoy es a aportar algunos materiales previos para la construcción de una moral referida a clase exclusivamente al individuo absolutizado en su libertad y comprendiendo como soberano en su autonomía tres preguntas impulsan las reflexiones siguientes existe una mística filosófica que han pensado los filósofos de la mística religiosa una mística no religiosa tiene capacidad para responder a las últimas preguntas y a la esperanza de salvación personal del hombre bueno y ya la última cita que voy a leer dice así dos criterios para distinguir para unir distinguir para unir y unir para distinguir vamos con el primero filosofía religión y mística siendo diferentes han vivido hasta ahora en una relación tal entre sí que impide una separación la filosofía se ocupa del conocimiento de la realidad en cuanto tal del ser más allá de los entes la religión es la apertura y el consentimiento confiados a Dios como único absoluto de naturaleza personal y reconocido como santo del cual se espera salvación la mística en el cristianismo es el conocimiento experiencial de Dios la unión fruitiva y edificadora con él tal como se nos ha revelado en Jesucristo la identificación del absoluto con el ser el yo o la naturaleza genera otro tipo de mística en apariencia semejante pero en el fondo totalmente diferente de la mística cristiana bueno y sigue la clasificación pero no la voy a leer entera aunque bueno sí que me interesa aquí una cosa dice la mística en el cristianismo se funda en la manifestación exterior de Dios en la historia obra mensaje y persona de Jesucristo y en la manifestación interior del Espíritu Santo que lleva a cabo la purificación iluminación y la transformación del hombre en Cristo y mediante esta encardinación de hijos con el hijo nos hace posible compartir la naturaleza divina siendo los mismos sus elementos esenciales la mística ha tenido en el cristianismo formas diferentes según la dimensión acentuada en cada corriente espiritual y en cada persona podríamos distinguir la corriente intelectiva conocimiento Agustín Anselmo Ecar Berul dos la volitiva amor Bernardo Francisco Buenaventura tres la frutiva gozo místicas germanas del medievo Catalina de Siena Catalina de Génova Ángela de Foligno Juan de la Cruz y cuatro la activa acción Ignacio de Loyola Teresa de Ávila María de la Encarnación me interesa sobre todo esta última parte que es cuando él se centra en que tenemos también a pensar que el místico es un sujeto pasivo y no el místico a veces es un sujeto activo y de nuevo aquí hay que citar el caso yo creo más evidente en la historia que es Teresa de Ávila de nuevo que evidentemente pues es primero la única mujer que ha fundado una orden de hombres esto hay que decir y segundo un personaje absolutamente fascinante para la época ya no solo a nivel literario que sea brillante como lo es Juan de la Cruz otro contemporáneo o Fray Luis de León que no sería un místico pero bueno es absolutamente brillante que esos tres personajes se den en tan corto plazo de tiempo en la historia ya no por no hablar de otros literatos fantásticos en lengua española pero esos tres en concreto son una gracia pero desde luego en el caso de Teresa de Jesús su vida además es la de una mujer de acción y la de una mística de acción creo que ahí el calificativo también está muy bien y le dedica unas cuantas páginas en el libro Olevario González de Cardenal bueno y ya por otro lado pues esa parte en la que habla esa deriva de la filosofía moderna hacia una razón instrumental que por supuesto excluye ya no solo la metafísica que eso es algo que se ha visto en la filosofía de la segunda parte del siglo XX y principios del siglo XXI la cada vez mayor exclusión de la metafísica es curioso porque en pocos libros de filosofía contemporáneos actuales que tratan la metafísica en pocos autores a mí se me ocurre Eugenio Trías y no mucho más así en grandes términos y por supuesto ese volver a los místicos es una forma de reactivar la metafísica en un tiempo donde por culpa de la razón una filosofía que claro desde Descartes en adelante va profundizando en el terreno de la razón con autores como Kant que serían ya hiperracionalistas un racionalismo que por supuesto se puso al servicio en el caso de los totalitarismos del siglo XX de la exterminación humana y otras cosas horribles pero independientemente de esto claro si la filosofía se vuelca en la razón llega a un punto en que la metafísica queda fuera queda fuera en el sentido de que quien hable de metafísica en términos filosóficos por supuesto parece que es alguien obsoleto alguien de otro tiempo y entonces lo interesante es que la forma de volver a activar eso se produce yo diría que mediante tres formas una la más evidente con la poesía la lírica la lírica como la han definido varios esta es una definición que conocí por mi buen amigo Alejandro que también es un experto en mística él es un experto en mística no yo decía también como Olegario González de Cardenal que la lírica es el tiempo detenido es la detención del tiempo no avanza el tiempo no es como dice mi amigo Alejandro que es profesor de literatura no es como la novela que en la novela A va a B no la mística es tiempo detenido dos segundo que yo diría el mito el mito que es es una narración esto sí que es A va a B por ejemplo Ulises vuelve a Ítaca y ese mito tiene un significado que es eterno eso es lo grandioso del mito y lo grandioso de la lírica es que son eternas en el sentido de que eso sí que no se queda obsoleto a lo mejor la metafísica en el mundo de la filosofía moderna está obsoleta pero no lo está ni en el mundo de la lírica ni desde luego en el mundo del mito porque cada vez que se formula un mito cada vez que se cuenta un mito que son universales los mitos es lo bueno que tienes que son universales a través de todas las culturas y tú puedes seguir contando los mitos de las antiguas tradiciones puedes seguir leyendo el Gilgamesh y el mito vuelve a estar vivo entonces claro el mito es una buena forma de revivir la metafísica y el tercero que yo diría es el símbolo el símbolo que es una forma de aproximación al arte el símbolo sirve para estudiar la pintura por supuesto la pintura es un lenguaje plagado de símbolos la propia literatura la poesía de hecho es un buen ejemplo de símbolos pero también en narración hay símbolos yo diría que el arte de nuestro tiempo que es el cine el cine es el arte de nuestro tiempo otra cosa es que sea un arte acabado que ya no tengamos casi arte en nuestro tiempo un arte de nuestro tiempo quizás ahora sea ya un imposible pero lo fue hasta hace poco por lo menos el cine y el cine también es un lenguaje que ha perfeccionado el símbolo y por lo tanto esa es otra forma de revivir la metafísica cuando uno ve ciertos directores de cine y eso es algo que yo he aprendido leyendo a Ángel Fareita leyendo al propio Eugenio Trías hablando de cine pues te das cuenta de cómo los grandes directores como Hitchcock por ejemplo en El hombre que sabía demasiado con esos címbalos címbalo que además es curioso porque los címbalos que son esos platillos que chocan en la película en el momento crucial entre otros muchos símbolos que hay en la película ya digo lo explica muy bien Ángel Fareita está en YouTube de hecho aparte de su libro Hitchcock en obra extraordinario que me gustaría hablar pero bueno aparte de eso esos címbalos que chocan pues claro címbalo se parece mucho al origen de la palabra símbolo símbolo címbalón que hace referencia a un díscolo a una figura ovalada un díscolo como el discóbolo como el de la famosa estatua que está lanzando un atleta y hace referencia a esa figura ovalada como lo son los propios címbalos los dos platillos que chocan en esa escena clave del hombre que sabía demasiado por lo tanto yo hablaría de esas tres formas de revivir la metafísica el símbolo el mito y la lírica por supuesto los místicos dentro del mundo de la lírica son aquellos que más nos ayudan a aproximarnos por lo tanto el que quiera leer místicos ya sabe quiénes son los nombres son nombres eternos son nombres conocidos de todos cualquier persona con cultura conoce a los místicos más importantes de occidente aunque sea de oídas quizás yo el que más recomiendo es a Juan de la Cruz que es una debilidad personal y que tiene esa carnalidad esa sensualidad que de nuevo nos haría pensar en esa vía de la mano izquierda y en ese sexo tántrico como forma de unión con lo divino dos personas practican sexo y se unen con lo divino alcanzan la divinidad trascienden que es de lo que se trata unen un rito baja a Dios y trasciendes en ese momento tu existencia carnal y esa forma de concebir el sexo que ya estaba en Juan de la Cruz también incluye una forma de trascender la carnalidad de esas dos personas que están copulando y bueno creo que eso es fascinante y que sigue siendo de plena actualidad como lo es la mística como lo es la metafísica no puede quedar fuera no se puede estudiar literatura y no se puede estudiar filosofía sin tener un conocimiento de lo que es la mística y tampoco yo creo que se puede se puede decir que se conoce occidente si no se conoce el cristianismo y por lo tanto este libro toca esos dos temas el cristianismo y la mística lo relaciona cuenta que relación hay entre ambos y es un gran ejercicio un manual para mí incomparable y uno de los mejores libros sobre el tema que yo he leído yo leígaro González el cardenal que era un sabio y que es una lástima que lo perdieramos con esto llegamos al final del programa queda recomendado el libro si les ha gustado denle a me gusta dejan algún comentario si lo tienen y suscríbanse al canal para seguir recibiendo nuestros vídeos volvemos pronto en puro vicio cine y literatura con más programas gracias por su tiempo y su atención hasta pronto